coordinadora apoya el emprendimiento en Colombia Juan Guillermo Loaiza, ¿cómo me le va? Muy bien, muy bien. ¿Qué ha hecho usted, hombre? Excelente. ¿Quién es Juan Guillermo? Juan Guillermo es una persona que... es una persona soñadora. Una persona soñadora, una persona que... que cada vez más es mera por progresar. Sí. Por hacer las cosas bien y brindar un buen servicio. Juan, ¿usted qué estudió? Mi hermano, yo soy técnico en mercadeo. Sí. ¿Y cuándo se volvió a la tecnología? Mi hermano, pues esto es una historia muy larga, que se la voy a resumir. Esto viene desde inicios con un cuñado mío, aproximadamente hace 15 años, que emprendió en todo este mundo de la tecnología celular, trayendo estuchos, cuando eso apenas estaba empezando a salir, el 1100, el B300, todos esos equipos, pues por lo que pasamos nosotros. Ya está usted hablando de cosas viejas, antiguas, de museo. Entonces, en ese entonces estaba yo en el colegio y me interesé mucho por el tema, y siempre me fui muy pegado al lado de él, aprendiendo todos los días más de lo relacionado con celulares. Y aquí vamos. Y aquí vamos. ¿Cuál es ese emprendimiento? ¿Usted qué está haciendo? ¿En qué está emprendiendo? Hermano, pues ahora estamos dándole muy fuerte a todo lo que tiene que ver con servicio técnico. Nos especializamos en el servicio técnico para todo tipo de celular. No nos enfocamos en una sola marca, sino que somos multimarca. Ya trabajamos con Samsung, con Apple, con Xiaomi, con las marcas más reconocidas. Y ustedes escogen, porque esto es microtecnología, ¿sí o no? Estos no son soldaduras grandes, esto es la cosa... Sí, señor. ¿Todo teléfono tiene arreglo? Cada vez va avanzando la tecnología. Ahora, ya por ejemplo, los iPhone tienen una tecnología muy avanzada, y es todo lo que tiene que ver con microelectrónica. Entonces, son cosas muy delicadas que siempre toca tener bastante precaución. Oye, ahí me pone una curiosidad, a mí una intriga, y es que es por lo que más falla un celular, digamos, de pronto por una caída, pero ¿qué es lo que más? ¿Se le apaga la pantalla o le desconecta la pila o qué? Es uno de los factores por los que más llegan los teléfonos a reparación, por golpes y también mucho por humedad. Llegan mucho por humedad, y aparte de eso... ¿Y los teléfonos ya no son que aguantan mucha agua y aguantan mucha humedad? Ese es un error de los que caen muchas personas ahora. ¿Qué es lo que pasa? Si vienen bien herméticos y evitan de que se mojen o se filtre el agua fácilmente, pero ¿qué es lo que pasa? Esto consta también con un tiempo también. Si vamos a dejar el teléfono sumergido, pueden decir que cinco minutos probablemente se le puede filtrar el agua. ¿Y eso tiene arreglo en la humedad? Sí, tiene arreglo. Pero hay que desarmarlo. Hay que analizar primero el teléfono, hacer un diagnóstico, mirar qué tan afectado está, y en caso tal de que ya se vea muy perjudicado el equipo por el problema de humedad que tuvo, entonces se pasa a hacer un swap. ¿Y qué es eso? ¿Qué es lo que se hace? Tenemos la tarjeta del equipo, ya, humedecida, entonces cogemos otra mala, ya, sacamos todos los componentes importantes de esta tarjeta, que es el procesador, el PMI, todo lo que tiene que ver con señal y con toda la información que trae el equipo, y pasamos todas esas partes a otra tarjeta que no tenga síntomas de humedad. Ah, ya. Y con los árboles. Oye, y quebradas de pantallas y esas todos los días. Sí, eso es muy común, eso llega todos los días. Y se consigue, ¿cambiar una pantalla es fácil? Sí, sí, cambiar una pantalla relativamente es fácil. Ah, bueno. ¿Ya? ¿Cambio de pilas también? O sea, porque es que nos pueden cambiar de celular, todo carajo. Y yo prefiero comprar la pila. Sí, también se puede cambiar la pila. ¿Pero es muy difícil o no? No, es dependiendo. Hay algunos teléfonos que anteriormente venía. ¿Usted lo habría y saca la pila y la calabacil? Ahora ya las pilas vienen internamente. Las pilas internas se pueden cambiar tranquilamente. Y consigue uno de buena calidad. Sí, de buena calidad se consigue. Oye, usted me dijo que iba a ver un cuento de emprendimientos. Cuénteme eso. ¿Qué va a pasar? Te cuento. Ahorita, el 14 de agosto, viene uno de los proyectos más innovadores y más ambiciosos que va a haber en Colombia. Esto alcanza a reunir la gran mayoría de técnicos emprendedores que quieran incursionar en este mundo de la tecnología celular. Entonces, esto es como un abre de bocas para todos los que estén interesados en aprender no solamente lo relacionado con servicio técnico, sino que también te van a enseñar comercialmente cómo llevar una empresa. Y eso va a ser en agosto para emprendedores en el mundo de la tecnología. Para emprendedores del mundo de la tecnología, sí, señor. Yo lo felicito, viejo. Muchísimas gracias. Gracias con el poño, siempre. Muchísimas gracias. Ah, pensé que este hombre ya me gusta. Cuando se me dañe un celular, se lo llevo. Usted va a ser mi reparador de celulares o el de Michelle, que yo no sé cómo será ella de cuidadosa de celulares. Supondría yo que sí. No sé, María, aquí me suena que de pronto no es tan cuidadora. No, yo sí, a mí me dura mucho. Yo te lo dije aquí en este programa, a mí me dura un teléfono hasta que se lo lleva el amante de lo ajeno. Ah, bueno, muy bien. Coordinadora apoya el emprendimiento en Colombia.